Eventos de la semana del 5 al 11 de agosto en Pokémon GO. Continuamos hasta el lunes 12 con la semana de aventuras donde tendremos estos bonus Pokémon salvajes huevos de 7 kilómetros y estas investigaciones de campo. También hasta el lunes 12 continúan Moltres y Mega Aerodactyl. Hora destacada de Drillburg, este martes 6 de agosto de 6 a 7 de la tarde con el bonus de doble de experiencia por captura. Hora legendaria de Moltres, este miércoles 7 de agosto de 6 a 7 de la tarde y con su Shiny disponible. Toma de control del Team GO Rocket que se une a la semana de aventuras desde las 12 de la noche del miércoles al jueves hasta el lunes 12 de agosto. Rescatada Cresselia Oscuro en una investigación especial para conseguir un superradar cuando dé comienzo el evento. En la Liga de Combates tendremos disponibles la Liga Master y continúa una semana más la Copa Fósil. Regresa Lugia Oscuro a las incursiones, el sábado 10 y el domingo 11 de agosto. Tiene su versión Shiny Oscura disponible y son incursiones presenciales. Lugia es un Pokémon de tipo psíquico y volador por lo que tiene muchas debilidades con un total de 5. Estas son las personas aproximadas para derrotarlo. Si ganáis la incursión, estos son sus PC, 100%, y si tenéis suerte os puede salir Shiny. Mejores Pokémon para derrotar a Lugia Oscuro. Resumen rápido de los mejores Pokémon normales. Mejores legendarios ultraentes o míticos. Mejores Pokémon oscuros. Y mejores Mega Evoluciones o Primigenios.